¿Qué tal amigos mexicanos en España? Les saluda Carlos Ramírez desde Ciudad de México. Aquí ya un poco de frío, las lluvias ya pasaron, el ambiente caliente, muy movido, muy agitado, muy revuelto. Pero bueno, es lógico, tres temas les quiero comentar muy rápidamente. Pues resulta que los de Morena tienen la mayoría en el Congreso, pero no se ponen de acuerdo. Bueno, ya Porfirio Muñoz de los ha peleado con todos, un hombre que viene de la política desde 1967, comenzando a trabajar con el presidente Díaz Ordaz, luego Echeverría y de ahí con todos. Quiere ser presidente Morena, 87 años, no puede caminar, ande en silla de ruedas, bastón. Pero bueno, al final de cuentas dice que él quiere cerrar su ciclo político siendo presidente del partido en el poder. No hay proyecto, no hay idea, no hay una propuesta concreta, sino simplemente quiere llegar a donde quiere llegar para poder despedirse de la vida. Así es, así es él, pues. Todo gira en torno a su ego y a su acomodamiento de todas las corrientes políticas. El segundo punto que quiero comentarles es el tema de los fideicomisos. Se ha entendido un poco mal rápidamente, se los explico, son fondos especiales que se manejan de manera bancaria. En automático todo el presupuesto aparte el dinero y lo manda a los fideicomisos. Y entonces los beneficiarios de los fideicomisos que, desde luego, hay como en todos lados cierto margen de corrupción, pero en general están controlados por bancos, tienen capacidad de hacer programas plurianuales o multianuales. Entonces les quitan el dinero y ahora cada año van a tener que hacer cola en el Congreso para pedir un poco de dinero sobre proyectos académicos, de investigación científica, médica, etc. Y sobre todo lo más importante, el Fonden, que es sobre caso de desastre. Desaparecieron el fondo y bueno, sabemos que es lo único que le queda a muchos municipios, pero ese dinero va a ir a manejo directo del presidente de la república y sus objetivos de beneficio a sus sectores sociales que de alguna manera serán también votos. Y bueno, como reacción a todo esto, se creó el grupo conservador, hay que decirlo, no pasa nada. Frena, Frente Nacional Antil López Obrador, tiene un plantón bastante menor en el Zócalo, pero comparado con los de López Obrador son iguales. Cuando López Obrador tomó el paseo de la reforma en el 2006, estaban las tiendas de campaña vacías, así que tampoco se pueden quejar ahora de que estén vacías. El apunto es que es un grupo conservador que pasa ya a la acción directa, esto es bien importante, porque no hay mecanismos de intermediación, no hay partidos de oposición y no hay juego político en el Congreso para corrientes de esta ideología. Y se suma en los próximos días otro grupo, sí, por México, es un poco más institucional, más sereno, pero también de centro derecha, por así decirlo, formado por empresarios que están preocupados por el rumbo de la economía y el rumbo de la centralización del poder. Esto quiere decir que estamos pues frente a una situación de reorganización política muy importante que tendrá que ver con las elecciones del 21, sobre todo las del 24. Ya estamos a mediados de sexenio, inclusive la sucesión en la presidencia de Morena tiene que ver a ver quién va a definir el nombre del candidato presidencial. Así que son días y cierre de año muy complejos. El último dato, pésimo aviso. El Banco Mundial dice que México va a crecer o a decrecer entre menos 10 y menos 12% este año y el año que entra subirá a más 3%, pero es más 3% sobre el menos 10. O sea, seguirán estando menos 7 en los dos años, más o menos, son cálculos muy automáticos. Pero quiere decir que estamos en un hoyo y comenzará la salida del hoyo y de ahí, a partir del 22, tasas de promedio anuales de 2%, no el 4% que se prometió. En fin, son problemas de reacobado que estamos viviendo de un grupo político, el PIB y el PAN, que dejaron el poder, que fueron derrotados, y ahora Morena, que está planteando su propio proyecto. Desde luego, esos sobresaltos nos vienen de muchas maneras metidos en tensiones políticas que no debieran si fuéramos una democracia. Les dejo estos comentarios y les recomiendo, me pueden leer en el sitio, ahí en España, www.elimparcial.es y en mi sitio internet, indicadorpolitico.mx. Hasta la próxima.